de la casa. Así que, Pastor, el tiempo es todo suyo. Gracias, Pastor Matías. Y bueno, le cuento a los hermanos que en realidad el privilegio es mío. Soy el admirador del Pastor Matías, un gran predicador, lo sabe, se lo he dicho oportunamente, y creo que hay que aprovechar el tiempo que el Señor lo tenga por acá cerca de poder escucharlo, es de esos predicadores que no solo predican de la Biblia, sino desde su experiencia, de su caminar con Cristo, que eso lo hace también más valorable. Así que estoy como escalónico en Bolivia, diciendo, bueno, vamos a empatar, si no perdemos, por lo menos llevo un empate. Pero bueno, estoy en el distrito de un muy buen predicador, así que vamos a tratar de compartir también desde la experiencia, desde un mensaje que a mí me hizo bien, y que seguramente, bueno, a alguien le, yo creo que el Señor le puede tocar el corazón. Mira, la semana pasada fue una, tuve esos testimonios hermosos que a veces como Pastor vamos colectando y que nos van acompañando durante todo el Ministerio. Tengo un librito que la verdad lo debería usar más, no lo uso sistemáticamente, pero este librito es en el cual voy anotando los testimonios, cosas lindas que me van pasando, milagros, pensamientos. El Pastor Matías sabe de este término que voy a decir ahora, el semillero milético, diría, nuestros formadores. Tengo un lugar donde vamos colectando las cosas lindas que nos pasan y que después se transforman en meditaciones, muchas veces, o en ilustraciones de meditaciones. Y esta es una de ellas. Hablaba con una hermana de mi iglesia, me decía, ¿sabe Cape? Porque a mí me dicen Cape, como capellán, le explico quizá a alguien, como soy el capellán de la escuela, por eso me dicen Cape. ¿Sabe que me pasó algo muy lindo esta semana? Yo trabajo, tengo una compañera en una casa que cuidamos a una señora, muy viejita, postrada, que no habla, y yo le estoy enseñando la Biblia entre turno y turno, y entonces ella va aprendiendo y se va interesando más, y quiere ir a la iglesia, pero la pandemia, por el tema de la pandemia no se puede, entonces se interesó por el bautismo, y le di la lección de Estudio Bíblico sobre el bautismo, y está entusiasmada, y entonces estos días me contó que estaba pensando, ¿me bautizo o no me bautizo? ¿Me entrego al Señor o no me entrego al Señor? Pero ella me contaba que lo hablaba en su mente, y en ese momento la señora que cuidaba, que no hablaba, una señora postrada, viejita, le dice, el Señor quiere que te entregues a Él. Se me puso la piel de gallina cuando me decía eso, porque, ¿se acuerdan salvando las distancias del milagro de Balaam, cuando Dios hizo hablar al burro, le quiso hablar un mensaje a través de un mensajero inesperado, vamos a decirlo así, de un mensajero inesperado Dios dio un mensaje, y pensaba en esta mujer, cómo le hizo hablar a una persona enferma para darle una seguridad de que la amaba y que quería entregarse a Jesús. Esta semana también fue una mujer de la farándula, que es casi difícil de catalogar, se llama Karina Gelinek, una chica que está en los programas de Tinelli, etc. Resulta que compartió en sus redes sociales que estaba siguiendo al pastor Bullón, y salió en los programas de Chimento, etc., menciones, y en programas de radio de nivel nacional, comenzaron a comentar la biografía de Bullón, me llamó la atención, empezaron a escribir, bueno, trabajó para la división sudamericana, y escribió tal y tal libro, y esto es un sumensaje, otros programas pasaron extractos de sermones de Bullón, porque para el gran público quizás no es conocido. Y yo pienso, ¿no será que el Espíritu Santo nos está queriendo decir algo como pueblo de Dios? ¿no será que el Espíritu Santo la verdad está queriéndonos decir, miren, yo si tengo que usar a Karina Gelinek a una viejita postrada o a las piedras, me da igual, pero el mensaje hay que predicar. Ahora, yo quiero llevarte a, vamos a leer la Biblia, no va a haber un texto que nos va a guiar, sino varios textos, porque este es un estudio transversal, no sé si decir un estudio que hice, porque en realidad es algo muy básico, pero busqué en el libro de hechos, busqué en el libro de hechos las menciones que hay sobre el Espíritu Santo, hay muchas, el libro de hechos tiene 28 capítulos y hay 65 menciones del Espíritu en ese libro. La inmensa mayoría hablan del Espíritu Santo, algunas son menciones al Espíritu como la psiquis o las emociones de las personas. Quiero llevarte a solo un par de versículos de las de estas 65, hay muchas menciones, pero hay algunas que me llamó la atención. Acompáñame en el capítulo 11, yo los tengo acá en una lista, uno por uno, es más fácil, solamente te lo menciono, si querés notarlo y buscarlo después, no lo vamos a leer entero, pero dice el 11-12, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Sigue. 13-2, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu y bajaron a Seleucia y después después el 15-28, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros y no imponerles a ustedes. 16-6, dice, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran, 16-7, intentaron pasar a Vitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Sabes lo que yo veo acá? Que el Espíritu Santo tenía un control sobre la Iglesia. El Espíritu Santo era el que realmente era el movilizador de la Iglesia. Era la locomotora de la Iglesia del Espíritu Santo. Y te lo estoy diciendo desde esta convicción. Me parece que el Espíritu Santo nos quiere decir algo y a veces nosotros estamos en otro canal y no es que el Espíritu Santo se va a quedar esperando hasta que nosotros le demos bolillas. Va a empezar a hacer cosas maravillosas. Ojalá las hiciera en vos y en mí. Pero Él quiere y tiene un mensaje para dar. Y yo la pregunta que me hago es ¿Qué podría hacer el Espíritu Santo si yo realmente se lo dejase? Se lo dejase hacer en mi vida. Él, como te dije acá, el gran mensaje de hechos es mostrar el control que tenía el Espíritu Santo en la Iglesia Primitiva. Hay una frase que es dura, pero a veces son las frases duras las que te hacen pensar. Que está en un libro que se llama se me fue el nombre. Lo tenía anotado y se me fue. Que es de Ron Cluset La urgente necesidad del adventismo. Se llama ahí, me acuerdo. Y él dice esta frase. La cita de un fulano. Pero la frase es fuerte. Te dice si el Espíritu Santo se hubiese ido en la época de los apóstoles, el 99% de las cosas se hubiesen dejado de hacer. Ahora, si el Espíritu Santo se fuese en nuestra época, seguiríamos haciendo el 99% de las cosas que veníamos haciendo. Yo quedé impactado. porque me vi reflejado en esa situación. En que muchas veces nosotros tenemos hacemos proselitismo religioso. Pero nos cuesta vivir una relación con el Espíritu Santo. Una relación en la cual sea tan nuestra dependencia sea tan grande que podamos tener la seguridad de que somos guiados por él. teniendo la seguridad de que realmente el que tiene el control de nuestra vida es el Espíritu Santo. Es él. Lamentablemente hay muchísimas cosas que pasan en nuestra vida que hacen que escuchemos otras voces, que tengamos otras prioridades y en el medio el Espíritu Santo se muere de ganas de realmente ser el señor de nuestras vidas. yo quiero compartir con vos este desafío. Este desafío es que vieron que ahora los Kalev están con el tema de los desafíos que tenés que sacarte una foto que se yo. Bueno, acá no te preocupes no te saques una foto no tenés que dar un video ni nada por el estilo. En este caso es muy sencillo. Yo te quiero desafiar a que en esta semana vos puedas decirle al señor señor realmente toma el control de mi vida levantate un ratito más temprano de la hora que te levantas y decirle al señor señor ¿qué querés hacer conmigo hoy? ¿Será que yo seré el burro de Balaam la piedra que tiene que hablar? Yo quiero que vos comandes mi vida pero no de la boca para afuera realmente lo hagas realmente vos tomes el control y seas vos el que imponga la agenda y déjame decirte que cosas maravillosas van a pasar cosas maravillosas van a pasar cuando nosotros entreguemos nuestro corazón y realmente nuestra voluntad primero lo que va a hacer va a ser sanar tus heridas sanar esas heridas que vos sabés que están y déjame decirte especialmente a vos que tenés muchos años en la iglesia esas heridas que vos no sabés que tenés pero están y quizás hay gente que no las ve pero tus seres queridos si las ven y el señor las ve y a menos que sean sanadas esas heridas no vas a poder cumplir el propósito que Dios quiere primero tenés que sanar así que yo te animo el señor quizás va a hacer cosas difíciles en la semana tengas que abandonar cosas que no te están haciendo bien actitudes que no te te estén haciendo bien hábitos que no te estén haciendo bien ideas que vos tengas en tu mente en tu cabeza de vos mismo quizás pero eso va a pasar cuando realmente pongas a Dios al control de tu vida yo quiero cerrar con una oración el culto oración y quiero pedir para que pases por este por este desafío y lo pases de la mejor manera y después contarle al pastor Matías como te fue una semanita probá una semanita un ratito antes de la mañana y tu oración comienza así señor quiero darte el control entregarte el control de mi vida de mi agenda de mis propósitos oremos querido diamante padre señor yo en lo personal quiero pasar por esta experiencia de entregarte mi vida que señor vos manejes mi agenda señor ayúdame a entender los nichos las lagunas que todavía tiene mi alma que le quiten espacio para que el Espíritu Santo me llene por completo y yo sé que esta misma oración la hace cada una de las personas que está del otro lado escuchando señor bendícela bendice a las personas que quieren volver a tu iglesia que están buscando que tienen sed que quizás lo hacen como esta chica famosa a través del instagram buscando y ahí se encuentran con la paz o quizás que como estas mujeres que te buscan y que no había nadie para predicarles y usaste una señora postrada señor para que pueda desnudar el pensamiento más profundo de su corazón señor queremos ser controlados por ti lo anhelamos por eso te buscaremos esta semana en el nombre de Jesús amén gracias pastor por favor Gracias.